sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temática donde conoceremos cómo podemos interactuar con nuestra red en LinkedIn quieres saber los tipos de publicaciones en LinkedIn que tienes a tu disposición en esta oportunidad te indicaré cómo puedes interactuar con los contenidos que publican otras personas no basta con tener tus objetivos claros de lo que quieres realizar en LinkedIn o tener un perfil de impacto tienes que ser activo y activa aportando contenido y conocimiento de valor según los tipos de publicaciones que tú vayas a utilizar obtendrás o no mejores resultados en la visualización de tu perfil comencemos en las publicaciones que encontramos en nuestra red de LinkedIn vamos a tener tres interacciones principales recomendar comentar compartir y enviar en recomendar podemos visualizar los siguientes elementos un like para recomendar celebrar apoyar encantar interesante y curiosidad esta es la forma más sencilla de publicar en LinkedIn solo basta con que tú accedas a una actualización que hayan publicado otros usuarios por ejemplo contactos tuyos en tus grupos o páginas y selecciones una de estas reacciones en comentar tú puedes agregar comentarios que estén asociados a esa publicación también puedes recomendar o responder comentarios que hayan realizado otros usuarios en compartir tú vas a poder añadir esa publicación a tu perfil se recomienda que prestes mucha atención a todo lo que recomiendas comentas o compartes porque esto va a quedar reflejado de manera visible en tu perfil de LinkedIn una vez hemos conocido estos elementos te invitamos a que interactúes con las publicaciones aportando contenido y comentarios de valor espero que esta temática haya sido de tu agrado y revises las publicaciones que han hecho otras personas en LinkedIn y aportes con tu conocimiento hasta la próxima